La candidata del PP llenó la plaza de la iglesia de San Pedro en un mitin en el que presentó como aval el trabajo realizado destacando actuaciones como el soterramiento, el boulevard, la ITV, el parking y la plaza de Istán o la piscina cubierta y en el que planteó un proyecto de futuro ilusionante. Un proyecto de oportunidades y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Si en San Pedro hemos sido capaces en estos últimos 10 años de hacer una auténtica transformación, imaginaros lo que va a ser ahora con la oportunidad de tener al lado a la Junta de Andalucía. Ángeles Muñoz apostó por mejorar el día a día de los vecinos con un plan de accesibilidad o de impulso del comercio y también por grandes proyectos como el desarrollo de Guadaiza, el centro logístico o el gran impulso de la zona sur. Habrá hoteles en la parte sur de San Pedro, habrá desarrollo económico en la parte sur de San Pedro y habrá un tratamiento específico en la parte sur de San Pedro porque lo necesitamos. Muñoz pidió el voto de los sanpedreños para gobernar desde el primer día con una mayoría fuerte. El pasado viernes el Partido Popular celebró un encuentro con los vecinos del distrito Marbella Centro. La número uno a la alcaldía, Ángeles Muñoz, recordó la importancia de lograr una amplia movilización el próximo domingo y apeló a decidir el voto no en función de la marca, sino sumando la gestión y el proyecto que cada formación lleva en su cartera. En concreto, para esta área, Muñoz avanzó algunas de las propuestas que los populares han diseñado para los próximos cuatro años. Que podamos hacer calles mucho más accesibles, como ya empezamos precisamente con esta calle, con Miguel Cano, que lo hicimos también en Luis Oliver, que se hizo también en Alonso de Bazán. Y que ahora tenemos que hacer en una serie de calles, algunas como por ejemplo Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Gracia, la calle Juan Bosco, María Auxiliadora y Padre Enrique Cantos y también la remodelación de Ramiro Campos Turmo. Muñoz detalló algunos de los proyectos que después de muchos años han salido adelante gracias, afirma, a la gestión eficaz del equipo que encabeza, entre ellos los trabajos para la estabilización de las playas del centro que están tan solo a la espera de los estudios de impacto ambiental. La próxima construcción del centro de salud en el antiguo edificio de urbanismo en Ricardo Soriano o el plan para el mantenimiento del paseo marítimo. La rehabilitación de la muralla del castillo, la ampliación del Museo del Grabado y la creación de una biblioteca en el edificio frente a él, la Gran Biblioteca Central en el Parque de la Represa o la recuperación y puesta a punto de la Torre de Lancón, son algunos de los grandes proyectos que el Partido Popular ha presentado como iniciativas que la formación lleva en su programa. Actuaciones según la cabeza de Listángeles Muñoz que tiene en partida consignada y un equipo detrás liderado por Carmen Díaz y en será de nuevo la artífice, según Muñoz, de la gran transformación que ha vivido la ciudad en su proyección cultural. Pero hay más propuestas. Como saben ustedes, la ferrería de la Concepción actualmente es de titularidad privada, con lo cual lo primero que tenemos que hacer será obtenerlo, aunque ha habido conversaciones con los propietarios y estarían dispuestos para poder mantenerlo. O sea, es uno de los vestigios que tenemos del pasado industrial de nuestra ciudad y creo que también es importante poder preservarlo. Entendemos que son altos hornos de ese siglo XIX y que para nosotros puede ser también un atractivo más. La formación apuesta además por continuar con las iniciativas que, según recuerdan, han colocado a la ciudad en lo más alto de los circuitos culturales, como festivales, muestras y eventos que relanzan además la producción de los artistas locales. El candidato socialista ha visitado el barato de Marbella y ha presentado sus propuestas en materia social. José Bernal ha destacado que durante los dos primeros años de legislatura, con él como alcalde, se puso en marcha el centro de transeúntes, se impulsó el centro terapéutico que terminó paralizado y se desarrollaron planes de empleo. Esta línea es la que quiere potenciar el peso es si gana el próximo domingo. Que durante esos dos años, con unos presupuestos limitados, desarrollamos políticas sociales, pero que a partir de ahora queremos que esas políticas sociales vayan mucho más allá. Y vamos a recuperar los planes de empleo, los vamos a poner en marcha. Independientemente de las bolsas de trabajo, planes de empleo específicos para aquellos que no pueden tener acceso al ámbito laboral. Las mismas partidas que nosotros destinábamos en los presupuestos para cuando estábamos gobernando, esos tres millones de euros. José Bernal ha dejado claro que si vuelve a ser alcalde, implementará dos medidas que ya llevó a pleno. Un plan para que jubilados y parados de larga duración con una vivienda no tengan que pagar el impuesto de basura, lo que supondría a las arcas municipales 400.000 euros al año. Y un plan también de ayuda para las familias con un miembro discapacitado que requiere de ayudas directas o indirectas. El coste de la vida es mucho más alto que el de otros puntos de Andalucía. Nosotros creemos necesario que dentro de nuestras líneas de políticas sociales exista esta partida específica para las personas que no tengan esa posibilidad de generar todo el dinero familiar para el cuidado de una persona discapacitada y se la ayuda por parte del ayuntamiento. Comenzaríamos esa línea con 200.000 euros este mismo año, una modificación presupuestaria y la queremos ampliar de forma importante con el resto de los colectivos de la materia para los presupuestos venideros. En San Pedro Alcántara, en el Parque de los Tres Jardines, Opción Sanpedreña reunió afiliados y simpatizantes en una fiesta de campaña. Su cabeza de lista a las municipales del domingo, Rafael Piña, asegura que llegan a la cita electoral con el mejor programa. La gestión realizada y evidente afirma que se ha traducido en el incremento de los equipamientos. Entre ellos, cita la pasarela de la carretera de Ronda, la construcción del ambulatorio o la próxima licencia de obras para el nuevo instituto. Todo, asegura, ha sido posible gracias a que la formación sanpedreña ha estado durante los últimos cuatro años formando parte del Gobierno municipal. Nosotros tenemos los proyectos ya haciéndose, es decir, la tenencia de alcaldía tiene una cantidad de proyectos enormes en marcha, muchos de ellos en funcionamiento, algunos en fase de licitación, en fase de ejecución y yo creo que la gente de nuestro pueblo de San Pedro y de Marbella, por qué no decirlo, hemos cumplido absolutamente con todas nuestras obligaciones. Evidentemente ha sido también difícil de cumplir con esa declaración de intenciones porque había circunstancias ajenas como es la caída del Pegou, que nos limitó mucho. Sobre posibles resultados, Piña no se aventura a adelantar una cifra estimada de concejales. Recuerda que siempre han luchado por los intereses de San Pedro pero también por el conjunto del municipio. Reconoce abiertamente que en la segunda mitad de la legislatura ha sido mucho más fácil la gestión porque, según sus propias palabras, no han tenido la rémora que suponía Costa del Sol si puede. Una formación que, según añade, pidió el voto para gobernar y luego se negó a hacerlo. Por eso pide que de cara a la futura corporación que salga de las urnas, OSP tenga el resultado suficiente para garantizar su presencia en el equipo de gobierno. No me preocupa tanto el número de concejales, de verdad lo digo con honestidad, sino que no haya esas mayorías absolutas y que la suma, que San Pedro tenga que estar en la suma. Es decir, que quien quiera ser alcalde, pues de alguna manera depende de San Pedro. Y esto no es un chantaje y además lo quiero decir también con honestidad. No hemos hecho nada para conseguir para San Pedro en detrimento de Marbella. Es decir, Marbella puede estar muy fiel y muy orgullosa de que nosotros cuando nos han pedido tanto el PSOE en su fecha como el PP en la suya y nos han pedido el apoyo para mejorar la ciudad de Marbella, ahí nos han tenido siempre. Izquierda Unidad presentó su programa electoral en San Pedro en la plaza de la Iglesia insistiendo en la defensa que ha hecho de los intereses sanpedreños para recuperar la tenencia de alcaldía y sus competencias y criticando la deriva en la que según la número 2 de la candidatura a Victoria Morales ha incurrido OSP. Apostando por San Pedro, porque San Pedro tenga capacidad, porque San Pedro tenga decisión, porque San Pedro tenga una estabilización de las playas justa, porque San Pedro tenga una dotación escolar necesaria, porque tuviera también un ambulatorio y así lo conseguimos el tripartito y esas son todas las propuestas que desde Izquierda Unida hoy vamos a lanzar a la ciudadanía pidiendo el voto. Los candidatos de Izquierda Unida estuvieron arropados por el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que defendió este proyecto para evitar que gobierne y que se implanten con políticas de derecha. Un pacto local por la defensa del litoral. La candidatura de Izquierda Unida defiende la necesidad de este acuerdo para frenar la degradación que las playas sufren desde los últimos años. La coalición de izquierda subraya la importancia de que ciudadanos y agentes, tanto sociales como económicos, trabajen de manera conjunta. Previamente y con tal fin, la formación se ha reunido con organizaciones empresariales, sindicales y medioambientales, para elaborar una solución integral denominada Compromiso Litoral 2022. El documento contempla cinco medidas. Saneamiento integral en el litoral, vertido cero al mar, adelantarnos con medidas concretas a los efectos del cambio climático. Otro de los planteamientos que incluye Izquierda Unida es el desbloqueo de los espigones, un plan de alerta temprana contra las medusas y la liberación de la ocupación abusiva de las playas en materia urbanística y de concesiones. El medioambiente también protagoniza el programa electoral de Izquierda Unida entre sus compromisos, el parque de interpretación de las minas de Buenavista, la ampliación de la protección en espacios como el Lago de las Tortugas, el Pantano del Ángel y la Finca de la Concepción, entre otros. También una red de espacios naturales protegidos con dos objetivos, el primero conservar los enclaves verdes situados en el entorno de la ciudad. Y la otra cuestión también es recuperar la memoria y la relación que hemos tenido históricamente los habitantes de Marbella con esta zona. Ciudadanos ha presentado esta mañana su programa en materia de playas. La mejora del turismo, mediante la mejora del litoral, es el objetivo último. El partido naranja incluye un plan de protección de playas que incidirá en la eliminación de los colectores. Y uno es el tema del saneamiento. Consideramos que es necesario eliminar de nuestras playas los colectores. Esto fue una promesa del partido de la señora Muñoz, en el que había una dotación por parte de Acosol y la Mancomunidad de 6 millones de euros, para eliminar 15 colectores que hoy por hoy no están eliminados. La formación también plantea la instalación de espigones, aunque no se ha pronunciado sobre si deberían ser transitables o sumergidos. Por otro lado, apuestan por contar con personal de socorrismo durante más meses del año y por recuperar las banderas azules. Tenemos que mejorar el turismo, y ese turismo también se mejora mejorando nuestras playas. Hemos perdido desde el año 2013 cinco banderas azules. Marbella, una ciudad eminentemente turística, no se lo puede permitir. Por lo tanto, nosotros vamos a recuperar las banderas azules para Marbella. Por último, Ciudadanos también se compromete a instar a la Diputación a que finalice el tramo de senda litoral y a contar con más instalaciones biosaludables para que en las playas también se pueda practicar deporte. Podemos ha celebrado uno de sus principales actos de campaña. Uno de los ideólogos de la formación, Juan Carlos Monedero, ha estado este sábado en Marbella respaldando la candidatura local que se estrena en los comicios municipales. Candidaturas como la que encabeza Marco Arafat son esenciales porque es puro Podemos y creemos que necesitamos que se identifique claramente cómo es nuestra manera de gobernar. Gente que tiene sus trabajos, gente que van a hacer circunstancialmente política y luego van a regresar a hacer su vida. Monedero, que en el ámbito nacional se ha mostrado convencido de la necesidad de que unidas Podemos entre en el gobierno de Pedro Sánchez, también ha pedido fortalecer la marca en Andalucía, ya que en muchos municipios Podemos se presentó en 2015 con partidos instrumentales. Por su parte, Marco Arafat ha pedido el voto para conformar un gobierno que se preocupe por las mayorías. Seguir recuperando el cambio que empezamos en 2015, empezando por los municipios y para conseguir los gobiernos de coalición de izquierdas, tanto en nuestros municipios como en España también, para hacer ese cambio tan importante que es necesario para la gente, para hacer políticas sociales, para los de abajo que somos la mayoría social y el 95% de la sociedad. También a nivel local, Podemos se muestra abierto a la posibilidad de pactar con el Partido Socialista para conformar gobiernos de izquierdas.